el nuevo elegante modelo reactor 2024 en fibra fibratex antes de empezar con el vídeo sígueme en facebook estoy como master espacio t y en youtube y tiktok master t y comparte el vídeo para que llegue a más gente empecemos este modelito de fibra fibratex con el diseño reactor lo encuentras en esta tienda al final del vídeo sale la dirección el teléfono para que hagas tus consultas sólo en el país perú en la capital lima del perú lamentamos que la fibra no pueda llegar a otros países en fin la marca tbs en mototaxi llega a diferentes países y en perú agregamos artesanalmente la fibra dándole un bonito modelo y diseño quedando así una elegancia a la mototaxi tbs es una tbs duramac plus hay tosh sin arrancador y para economizar tu bolsillo en gnb también hay en gdp y gasolinero en duramacs y deluxe y si me preguntas de una deluxe plus a gnb si hay pero no tiene la misma fuerza que una duramac gnb ya sé que me vas a decir si la diferencia es de 25 centímetros cúbicos en sí la duramac está diseñada a llevar más carga es por eso que hice el vídeo de cuatro pruebas de la duramac gnb con 320 kilos subiendo a los cerros de pamplona ahora sí a ver el elegante modelo raptor 2024 en color azul también hay en diferentes colores nos acercamos a la mototaxi vemos una combinación de color azul con negro luz adicionales en la puerta una franja de color negro lunas eléctricas y lunas pivotantes para el pasajero manija para abrir la puerta un parachoques de fibra de color azul tuneado con color negro aros anchos ahí está el diseño del parachoques de fibra una combinación de color azul con negro luces adicionales para el parachoques luces adicionales en la parte superior en la fibra cámara de retroceso y el logo de fibra text modelo raptor 2024 tiene una buena elevación el parachoques de fibra para que no choque con ningún rompemuelle vamos en el motor motor 225.8 centímetros cúbicos cuatro tiempos refrigerado por líquido potencia 10.06 hp torque 18.6 newton metros en gasolina y en glp potencia 9.79 hp torque 17.5 newton metros en gnb 8.98 hp torque 15.5 newton metros trae el sistema de triple filtrado de aire ciclónico esponja y papel el sistema icg generador de arranque integrado sistema de refrigeración líquida el radiador permite que el líquido refrigerante mantenga una temperatura adecuada y extienda la vida útil del motor ahora sí vamos con el modelo en fibra fibra text modelo raptor 2024 ahí está el logo de fibra text y la cámara de retroceso luces adicionales en la parte superior de la fibra y luces adicionales en el parachoques de fibra a los anchos super tuneados de color negro y en una moto taxi duramat gnb y lo encuentras en la tienda bimalsa en la puerta del pasajero trae una luz adicional de color azul y en la puerta del conductor trae también unas luces adicionales abrimos la puerta trae una cajuela lunas eléctricas manija de auto y el color interior es de color negro es contraplacado liso el tablero dura más plus multifuncional tipo automóvil timón multifunción más fácil de manipular los controles vamos a abrir la puerta del pasajero para ver hasta dónde abre la puerta mayormente en algunas fibras las puertas no abren al 180 grados si nos damos cuenta esta puerta si abre a 180 grados quiere decir no vas a tener problema al abrir toda la puerta ya que algunos modelos de fibra la puerta sólo abre a 90 grados nos acercamos en el aro ancho de color azul con negro una buena combinación tuneado dura más en gneb los asientos son deportivos lunas pivotantes para el pasajero para que se sienta fresco en este verano y lunas eléctricas para el conductor el techo panorámico el famoso sunroof con dos ventiladores y la luz de salón o luz de cabina en este modelo reactor trae una consola superior con su pantalla táctil y sus dos parlantes incluidos y si nos fijamos todo el interior de la fibra es contraplacado liso de color negro y trae el aire acondicionado para que se sienta fresco los pasajeros en la parte de atrás en la maletera trae dos parlantes incluidos en la fibra ahí está el diseño se ve elegante me gustaría probarlo con las luces encendidas ya que este modelito trae muchas luces adicionales que le da una elegancia trabajando de noche ya que con las luces adicionales se ve más llamativo y le da más vida a la mototaxi cuando trabaja de noche como les mencioné las puertas son contraplacado liso de color negro ahí está su cajuela para que puedas poner algunas cosas o colocar tu kit de herramientas ahí está lunas eléctricas el tablero multifuncional el retroceso lo tiene en el manubrio el freno de mano la palanca manual que nunca se me logra ahí tienes un porta gaseosa manija de auto para abrir la puerta y en la parte superior una súper consola tu autorradio de 7 pulgadas pantalla plana y sus dos parlantes incluidos el botón hay tosh solo necesitas presionar unos segundos y iniciará el motor silenciosamente los asientos deportivos con el logo bimalsa ahí está se ve elegante este modelito reactor en fibra fibra text y levantamos el asiento encontramos el tanque de gnb en la versión anterior traía un tanque de 28 litros ahora trae un tanque de 30 litros ahora el cobertor es pequeño solo trae una tapa donde haces el llenado de gnb y bueno amigos del youtube amigos del facebook y amigos del tick tock no se olviden seguirme suscribirse en los canales de mis redes ahora sí nos vemos en un próximo vídeo y esto fue todo en un modelo reactor en fibra fibra text dura más que neve tvs king y antes que te entregue un vehículo en cualquier marca siempre revisa si todo funciona correctamente ahora sí nos vemos en un próximo vídeo la tienda bimalsa está ubicado avenida los héroes de san juan 790 cuadra 7 distrito san juan de miraflores lima perú ahí está el número de celular para que hagas tus consultas la tienda bimalsa está ubicado avenida juan velasco alvarado cuadra 11 distrito villa el salvador lima perú ahí está el número de celular para que hagas sus consultas eso sería todos amigos espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto modelo reactor 2024 en fibra fibra text antes de empezar con el vídeo sígueme en facebook estoy con master el espacio t y en youtube y tick tock master t y comparte el vídeo para que llegue a más gente